Juanmi recibió Contento la noticia de su aprobado. Bueno, ¿qué? Nombre, verbo, adjetivo, determinante nombre, preposición, determinante nombre. Verbo, recibió. Sintagma nominal, sujeto. Y el resto es sintagma verbal, predicado verbal. Recibió. Contento es independiente. Es un adjetivo y es un sintagma adjetival es solo. Y la noticia de su aprobado también va independiente. Porque yo puedo decir Juanmi recibió contento la noticia. Pero no puedo decir Juanmi recibió contento de su aprobado. Entonces, esto de su aprobado depende de la noticia. Tranquilo. Y ahora vamos con la función. ¿Contento que es? Puede ser. Sujeto no es. Atributo. Puede ser atributo. Porque no va a ser... No, directo no es. Porque no se puede sustituir por los, las, los, las. No, es muy habitual confundir el complemento circunstancial de modo con el complemento predicativo. ¿Cómo recibió la noticia? Contento. Para distinguirlo hay que ver que si yo cambio el sexo, es decir, el género y en vez de ser Juanmi es Rocío, tendría que decir recibió contenta. Es decir, que el adjetivo realmente está hablando o se refiere al sujeto. Cuando es así es complemento predicativo. Y la noticia de su aprobado es complemento directo. Muy bien. La recibió contento. Y de su aprobado se refiere a la noticia. Que es un nombre. Es un complemento del nombre. Y ahora voy a hacer una más con complemento de régimen. Un verbo que lleve complemento de régimen. Confiar en, hablar de, contar con. Más. No, pero que no sea esos tres que he dicho. Por favor, piense. ¿Eh? Sí, con otras. He puesto ejemplos de complemento de régimen. De verbos que llevan complemento de régimen. Contar con alguien. Hablar de algo. Saber de algo. Confiar en alguien. Sí, pero otro que no sea contar con. Confiar en, contar con, saber de. Otra vez, que no sean esos. Otra vez, no saber de. No es lo que he dicho. Otro verbo que sea igual. Que tenga que llevar una preposición. Obligatoriamente. Muy bien. Muy bien. Pero eso lo hicimos ya ayer. Conformarse con. ¿A que lo has mirado? ¿Lo has mirado o no? Sí. Pues no vale. ¿Y es que no vale? No. Sí vale, pero no vale porque no lo ha pensado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que lo ha mirado? Otro. No me gusta. Otra vez, quejarse también lo mismo ayer. Otro. Es que yo tengo, hay una lista en internet de dos páginas de verbo. Podemos creer en el Piederman. Bien. Creer en. El entrenador. Puede confiar en el delantero. Cree en. El esfuerzo. De sus jugadores. El esfuerzo del árbitro. Sujeto es. El entrenador. Cree en el esfuerzo de sus jugadores. Sintagma nominal. Sujeto. Sintagma verbal. Predicado verbal. Y la forma de reconocer el complemento de régimen es que es un sintagma. Preposicional. Que necesita el verbo. Yo creo. Si yo te digo yo creo, ¿tú qué respondes? ¿En qué crees? Pues esa pregunta en, que va delante del que, esa preposición es la que me indica que este verbo siempre lleva una preposición. Y por eso esto es complemento de régimen. Y de sus jugadores, sintagma preposicional, complemento del nombre. No, es un nombre. No, es un nombre. No, es un nombre. Sí. No. Sí. Sí.